¿Cuál fue el partido de Jaime? Creo que en ese sentido fuimos superiores. También que creo que controlamos el juego, ¿no es cierto? Hicimos una posesión importante durante los casi 100 minutos. Y conforme, conforme porque me parece que el resultado tiene que ver con lo que pasó hoy día en la cancha. Una segunda pregunta, ¿qué le falta a Fabián Núñez para ser titular? Lo que pasa es que yo vuelvo a la misma respuesta y la van a encontrar todas las veces, pero claro, el reglamento me permite jugar con 11. Si pudiera poner 12, entraría Fabián también, pero como son 11, tengo que elegir y elijo a los que están y luego el resto nos ayuda y ya vendrá el momento en que Fabián podrá jugar del inicio. Ya veremos. La verdad que esto te va llevando y uno tiene que ir tomando decisiones de acuerdo a las situaciones que van pasando. Pedro Hernández, la pelota en mí. Profesor, primero felicidades por el triunfo. Dos preguntas. Primero preguntarle por dónde cree que pasó esa diferencia donde pudieron marcar, fue un partido apretado bien dice, pero cómo cree que se pudo desenlazar el partido para que finalmente los tres puntos se queden acá. Y la segunda pregunta, ahora considerando que están a dos puntos de Melipilla, ¿cuál es el mensaje ahora para el plantel de lo que queda de estos ocho partidos de campeonato? Yo creo que lo que te decía recién, pienso que si bien fue un partido bastante parejo, creo que nosotros estuvimos más cerca siempre de convertir el gol. O sea, tuvimos ocasiones más claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo. No ultra claras, pero me parece que fueron acercamientos que daban la sensación de que podíamos marcar. Y bueno, lo terminamos logrando con una muy buena jugada por la derecha. No es cierto que viene a cerrar el segundo palo Fabián y logra ayudarnos a marcar. Y lo segundo, la semana pasada también estábamos a dos puntos, así que el discurso es más o menos el mismo. Ahora nos quedan ocho, ya nos quedan ocho partidos y lo que nosotros tenemos que hacer es sumar fecha a fecha para llegar las últimas dos semanas de octubre, no es cierto, las últimas dos fechas del campeonato con las opciones reales de poder ser campeón. Ahí es donde ese texto se va a definir. Hoy día nada más que nos resta seguir trabajando, seguir insistiendo, no es cierto, en lo que estamos planteando, que jugar bien, que ser intenso, que ganar duelos, que pasarle la pelota al compañero y generar oportunidades de gol. Y en eso vamos a seguir insistiendo nada más. Diego Fernández, te ver. Hola profesor, buenas tardes. Me sumo a la felicitación de mis compañeros. Dos preguntas. ¿Qué le pareció el desempeño de Nicolás Araya? ¿Y también de qué manera, ya que usted es un técnico con experiencia, maneja esa presión o la ansiedad que siempre se ve en la vida y en el fútbol? Bien el desempeño de Nicolás Araya. La verdad que desde el día que le tocó entrar por la desafortunada lesión de Joaquín, Enosorno demostró que estaba preparado, que está bien entrenado, que se ocupa, no es cierto, de trabajar de buena manera para estar, Al igual que Joaquín, solo que, claro, tenemos que jugar con un arquero y hoy día la opción la tiene Nicolás. Y luego con respecto al tema de la ansiedad y eso, hay que entender que hay que ir partido a partido, que aquí no hay finales, no hay partido de seis puntos, porque todas esas cosas, Desde mi punto de vista, o reglamentariamente, más bien, no existen. Los partidos valen tres puntos, las finales, este torneo no tiene finales, por lo tanto, es imposible jugar una final. Y entender que tenemos que trabajar todos los partidos, como lo trabajamos este, como lo trabajamos el Inare, como hemos trabajado estos cinco partidos, y ojalá los resultados nos sigan, no es cierto, O sea, podamos seguir obteniendo buenos resultados y seguir sumando. A lo mejor va a existir el día en que no nos vaya tan bien y podamos tener un revés. Y frente al revés también hay que sobreponerse y entender que es parte del juego, porque al final esto es un juego donde las tres opciones están clarísimas y puede pasar en cualquier momento. Pero el tema tiene que ver con sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a fin de temporada con opciones reales. Cristian, se vuelve la primera vez, Chico. Manuel, lo decía también Jaime hace un instante atrás que para él la jerarquía de Concepción había pensado mucho sobre su equipo, que él dio a entender que tiene jugadores más jóvenes, de menos experiencia. Bajo ese punto, hoy se le entregó un reconocimiento a Gabriel Vargas por los 200 partidos vistiendo la camiseta de Concepción. ¿Qué es lo que le entrega a Gabriel Vargas a este equipo, pensando en la experiencia del jugador, pero también en lo personal, fuera de lo que es solo lo futbolístico? Mucho a la entrega, porque además que es un futbolista absolutamente identificado con el club, es un futbolista que tiene un reconocimiento importante por la hinchada, hoy día el club además le hizo un reconocimiento importante, y es un líder dentro del camarín, es el capitán del equipo, es el hombre con más experiencia que nosotros tenemos dentro del plantel, y eso siempre es positivo para los chicos jóvenes, para los no tan jóvenes, y para también, ¿no es cierto?, entender de cuál es el foco, y eso yo creo que él lo tiene súper claro, cuál es el objetivo de este año para Deportes Concepción, y sin duda que un futbolista con esa experiencia, con ese nivel de jerarquía, ayuda también al cuerpo técnico a poder administrar todo lo que tenga que ver con el resto del plantel. Carlos Campos, Sáenz Deportes. Manuel, buenas tardes, usted decía recién, no hay finales, no hay partidos de 6 puntos, y uno concuerda en eso, pero no le da una valoración especial a este triunfo, pensando que era un rival directo, que estaba arriba, que por ahí no es lo mismo ganar un Portomón que un equipo que estaba, no sé, duodécimo, o más complicado en la tabla, porque esta semana también se le consultaba justamente por la deuda que tiene Concepción, o tenía, de no ganarle a los rivales directos, algo que no ocurrió en su periodo, evidentemente. No, pues claramente es un partido súper importante, porque cuando tú te enfrentas a un rival que está en el mismo lugar que tú, con los números prácticamente iguales, y logras sacar ventaja, es tremendamente positivo. Así como a lo mejor puedes tener la opción de perder, ¿no es cierto?, contra a lo mejor uno de los últimos de la tabla, también te genera cosas incómodas. Pero, a ver, si nosotros queremos ir por pelear este torneo, ¿no es cierto?, y tener las chances reales de poder, ¿no es cierto?, disputar el ascenso, este tipo de partido tenemos que hacer la diferencia, y me parece que hoy día lo hicimos, y hoy día solamente resta seguir igual de equilibrados, con el mismo nivel de concentración y de aceptación del entrenamiento, de la corrección, de las reuniones que tenemos para videoanálisis, de las reuniones que tenemos de revisiones tácticas, y bueno, los futbolistas me parece que en ese sentido están absolutamente alineados con la propuesta que planteamos, y eso también nos tiene muy contentos. Hay una constante también que se ha dado en los partidos de esta segunda rueda, que no sé si es el primero siempre o puede ser el segundo, el reemplazo de Ignacio Mesías, siendo él el goleador del equipo de la temporada, ¿a qué se debe que sea casi siempre siendo él el primero o segundo reemplazado? Eso se debe a las circunstancias del partido, o sea, la verdad que es más que nada casualidad, porque resulta que no hay una estadística matemática a las cuales nos podríamos nosotros agarrar para tomar una decisión de un cambio, sino que al final es feeling, sensaciones de lo que está pasando en el campo, y las opciones que te pueden dar otros futbolistas ocupando distintas posiciones para poder, ¿no es cierto?, lograr el objetivo de todos los partidos, que es ganar y llegar al gol, pero tiene que ver con eso, o sea, Nacho nosotros nos tiene súper contentos, y lo que se ha dado es, tiene que ver con eso nomás, con lo que está pasando en los partidos, y para eso intentamos tomar las mejores decisiones posibles, nos han resultado hasta ahora, y esperemos que nos sigan resultando. Sebastián Fuentes, los 90 deportes. Manuel, se ha dado que generalmente en Milipilla juega antes que a ustedes, ¿le gustaría jugar primero a ustedes y después en Milipilla para que la presión se vaya a Deportes de Milipilla, o eso no juega según su consideración? Según yo y mi pensamiento bien personal, la verdad que me da lo mismo. No, yo me enfoco en el partido que tenemos que competir, y el partido que tenemos que competir genera la presión que corresponde al partido. Siento que el buscar presiones extras no son necesarias. Entonces, yo me enfoco en eso, y me da lo mismo la hora, el día, si es antes, si es después. Yo siento que hay que preparar bien el partido, estudiar bien al rival, entregarle la información suficiente a los jugadores para que ellos también luego en el campo de juego puedan desarrollar, ¿no es cierto?, el plan de juego que nosotros implementamos, y eso me parece suficiente. Espacio para una última pregunta. Yo sé, Manuel, que pueden entrar 11 en la titularidad, 7 en bancas... Bueno, va a seguir siendo así, ¿no? Sí, no, eso está clarísimo. Pero hay una constante también, es que en los últimos partidos no han sido considerados ni siquiera la banca, Mauro López y Jonathan Espínola. ¿Va por algo especial la situación de uno u otro? No, absolutamente, absolutamente. Ellos son parte del plantel, y yo se los he dicho estas últimas semanas que han venido muchas preguntas por los que no puedan estar considerados, o por los que no ingresan, o porque uno es titular, o porque el otro es titular. Insisto, a nosotros nos contrataron para tomar decisiones, para que el equipo funcione desde nuestra idea, lo mejor posible, y no hay nada más que eso, porque al final yo estoy muy agradecido de la forma en que todos se entrenan, de la disposición que tienen a la instrucción, de los responsables que son en la hora de las llegadas, el tiempo que le dedicamos a momentos más aburridos, entre comillas, para los futbolistas, que a lo mejor son los videoanálisis, ¿no es cierto?, y el chequeo del rival, y el video nuestro de las correcciones, o de las cosas virtuosas, bueno, y frente a eso hay una, hay un respeto y una disposición tremenda, por lo tanto, nada más. Insisto, el reglamento no me permite, ojalá pudiera tener el reglamento, no sé, pues de otras ligas que pueden ir 22, vestidos, porque sería fantástico, porque además yo tendría más opciones de poder hacer cambios también, lo cual sería increíble, pero pucha, desgraciadamente, solamente podemos tener siete en la banca, y no nos dan más chances que eso. ¿Tiene lista la conferencia? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.